Estamos aquí con Metro East y estamos celebrando el Día de los Muertos y solamente quiero mandar saludos a la familia que tengo en México, el estado de Oaxaca. Tengo unos años aquí y los veo, pero ya tiene tiempo que no celebro y después de algunos años estoy celebrando otra vez y me da mucho gusto estar con esta gente aquí celebrando, ya que es muy bonita la tradición, no se debe perder.